Así que amigos míos, esta es la expectativa de la receta de la cena favorita de Karen Polinesia y las realidades ¡Pum! ¡Miren nada más de esos bolletes! ¡Miren ese queso! Ay, amigos, buenos días Y ya me estoy bañando para estar presentable para ustedes Y amigos míos, estoy muy emocionado porque el día de hoy voy a comer las recetas muy buenas Que ya quiero comernos ya, me desperté con muchísima hambre Muy bien, pues ya estoy bañado Amigos, perdón, tengo que hacer una pausa y bueno, esa no es mi mejor cara, pero disculpen Y la pausa es para decirles que si es la primera vez que ves uno de mis videos, bienvenido Me encantaría que en los comentarios me digas Beto, si es mi primer video, ¿qué veo tuyo? Y así yo puedo identificarte y darte la bienvenida Ahí responderte tu comentario Y también me encantaría que le des clic en el botón donde dice suscribirse Para que te suscribas a este canal y seamos más, más y más Y bueno, bienvenido, sigamos con este video ¡Una, dos, tres! Todavía no estoy peinado, pero bueno, vamos paso a paso Y bueno amigos, ok, en tiempos pasados hemos hecho un día comiendo recetas de Alex Trecci Hemos hecho también un día comiendo recetas del Guzi Un día comiendo recetas de mis pastelitos Y un día comiendo recetas de Cristina de Acosta Como ya leyeron el título del día de hoy Hoy vamos a comer, porque mucho me lo han pedido Un día entero comiendo solamente recetas de Musas O sea, de Karen y Leslie, de los Polinesios Musas es un canal enorme de casi 13 millones de suscriptores No se creería si yo tuviera casi 13 millones de suscriptores O sea, nomás de imaginarlo me pone feliz Pero lo que a mí me gusta de este canal Musas Es que Karen y Leslie hacen tutoriales Y te muestran la manera más sencilla para hacer algo Hacer una comida o hacer algún maquillaje Todo rápido y sencillo A mí me encanta ese tipo de cosas Entonces pues, no se diga más amigos Ya sabemos lo que vamos a hacer el día de hoy Yo ya tengo hambre, la verdad, siempre tengo hambre Así que vamos a supermercado y les voy a contar Qué receta vamos a hacer el día de hoy Y hay que comprar lo que necesitamos Que son cosas sencillas Estoy muy emocionado porque voy a asignar muy rápido Pero bueno, empecemos Muy bien amigos Pues empecemos con la primer receta del día Me puse a buscar videos de Musas Obviamente, donde eran recetas de desayunos Y me encontré con uno Donde hay tres recetas de desayunos Rápidos y saludables Esa es la mejor combinación para mí Ok, como las recetas están muy sencillas Se preparan muy rápido Yo voy a hacer una receta Y Roberto, mi hermano gemelo Va a preparar otra receta Ok, así es Para mi receta lo primero que tenemos que hacer Es abrir un plátano Que yo sé que se ve feo Pero no está feo Veanlo, está bien Y lo echamos en un bowl Y lo aplastamos todo Ok, mientras Roberto hace eso Para mi receta lo que tenemos que hacer Es agarrar un recipiente como este Y lo vamos a llenar de espinacas Estas son espinacas bebés Yo creo que le puse muchas Yo sigo machacando y machacando Y machacando todo esto Creo que lo ha sido mejor con un tenedor Ok Y bueno Ahora lo que sigue es que Tenemos que agarrar dos huevos Y romperlos sin que se rompa la yema O sea, romper la cáscara sin que se rompa la yema Y ponerlo aquí Quiero que vean, por favor Ya que lo todo es bien machacado Ponemos tres Cucharadas de granola Creo que lo voy a la primera Y tres cucharadas de avena Creo que sí Ok, tres Y lo revolvemos todo No sé si pueden ver Pero muy bien Se rompió Muy bien Ok, y bueno Para terminar esta receta Solamente agarramos queso fresco Que este está como que molido O sea, bueno Se rompe muy fácil Lo vamos a romper Y lo vamos a echar ahí Para que fuera como queso fresco Rayado Ahorita les voy a mostrar Ahorita les voy a mostrar un close-up Perdón Por aquí vamos a echar 100 gramos De yogur griego Si es natural Y lo revolvemos todo Pues aquí ya termine Y rápidamente agarramos un huevo Que no importa si se rompe o no la yema No pasa nada No pasa nada Lo echamos Así nomás Y lo revolvemos todo Y esto lo metemos al horno Y echamos una pizca De polo para hornear Una pizca de sal Y lo revolvemos Y esto lo metemos al microondas Oiga, pensándolo bien Le voy a poner un poco de sal A este Un poquito Y también un poquito de pimienta Que bueno Esta hay que molerla Pero no puedo con una mano Perdón Y metemos esto al horno Unos 20 minutos A 300 grados celsius Adiós Y esto amigos Vamos a ponerlo Aquí en este recipiente Vamos a ver cuánto cabe Cuánto cabe Más, más, más Yo creo que Ahí está ya bien, ¿no? Y este va a ir Dos minutos En el microondas A ver Ahí Listo Y listo A este todavía le falta mucho tiempo Pero este Vamos a ver Oigan, si se hizo A ver, está caliente Ahí está caliente Amigos Si se hizo Creo que solamente hay que dejarlo ahí un ratito Para que se enfríe Pero que chido Ok Quiero que por favor se preparen Para ver esto Expectativa de la primer receta Que sigo de musas Para desayunos Y la realidad es Pum Vale Está casi igual Bueno, esto Páralo un poquito Nomás así Vamos a voltearlo mejor Así Pum Realmente estoy muy feliz amigos Pero es que lo que les digo O sea, estas recetas Cualquiera las puede hacer Hasta yo Que no cocinó nada más Con huevo revuelto con jamón Estoy muy emocionado por probarlo Me quedó muy bien Huele muy bien Se me hace que es el plátano Huele muy bien Así que amigos Vamos a probar esto Salud Oh Caliente Oh Sabe muy Oigan Sabe muy bien O sea O sea Falta que se enfríe un poco Y a lo mejor agarra más textura Pero sabe muy bien Aparte tiene granola Y avena Y frutas Es un gran desayuno Para la mañana Y rápido aparte Ay amigos míos Y ahora sí Vamos a ver Que encontramos por acá Que siento que está caliente Esto Vamos a ver Vamos a ver Oh Pues sí se hizo bien Vamos a ver Oh Está dura La vi muy amarillé Y yo pensé que iba a estar Todavía cruda Pero no Te voy a comer esto Sí se hizo muy bien El huevo amigos Un poquito de todo Espinacas Clara Y yema Así que bueno amigos Ay está muy caliente esto A ver Espérame Tres minutos Ok Ya volví Y solo me tardé como Treinta segundos Soplándole a esto Y ya está bien Así que bueno amigos Espero que no se me haya quemado esto Salud Mmm Muy bueno Es que quedó muy bueno En verdad quedó muy bueno Pensé que como le había puesto Poquita sal y pimienta No iba a estar tan bueno Pero está muy bueno Ok ¿Por qué estoy sorprendido? Estoy sorprendido Porque la receta Les juro que Ustedes vieron En tres minutos Están listas Y si saben muy bien Creo que Si le pones un poquito de aguacate Un poquito de salsa Se hace un gran desayuno Ok Creo que ya estoy cambiando No solamente voy a hacer huevo revuelto Porque aquí ni siquiera lo tengo que revolver Hecho Y hecho Y lo meto Y sale Y listo para comerse la boca Estoy sudando Estoy todo sudado Pero wow amigos Estoy muy sorprendido Ok Le tengo que dar un 10 de 10 ¿Por qué? Porque fue muy rápido Y sabe muy rico Creo que ustedes no saben lo feliz que estoy De que lo logré Y no fracasé Y estoy muy emocionado Por ver que voy a comer Y que voy a hacer nada Pero bueno amigos Yo voy a seguirme comiendo este desayuno Y vencimos Y lo logramos Muy bien Muy bien Entonces bueno Me voy a comer esto Y pues muy bien Después de ese desayuno Ya me cambié Porque es momento Que vayamos al gimnasio Así que acompáñenme Vamos a hacer un poco de ejercicio Y luego vemos Que es lo que vamos a comer Así que pues Vamos El ejercicio siempre es bueno Oye amigos Podría dormirme Podría dormirme aquí Una siesta De como unas Dos horas Porque no sé por qué Estoy muy cansado Pero lo bueno es que Ya hicimos ejercicio Desayunamos Hemos estado grabando Me volví a bañar Porque pues tenía que estar Presentable para ustedes Y ya es la tarde O sea ya es hora de la comida Y ustedes saben Que en este canal Nos encanta La pizza Así que vamos a comer pizza Pizzitas Y llegó el momento De la comida Como ustedes saben Que me encanta la pizza Siempre que hago recetas De youtubers Busco si tienen alguna Receta de pizzas Y afortunadamente Señores Y señoras Niños Y niñas Musas Si tienen Y son unas mini pizzas Muy muy fáciles de preparar Ya volví Amigos míos Ya volví Y estoy muy listo De comer Mini pizzitas Muy bien amigos Y hacer estas mini pizzas Es realmente Muy fácil Porque en vez de masa De pizza Vamos a usar Tortillas de harina Aquí en el norte La tortilla de harina Es muy común Y el punto Es que bueno Tú vas a elegir Hacerla en microondas O en horno eléctrico Yo voy a usar Horno eléctrico Así que necesitamos Algo de esto O sea No de corazones Pero yo solamente Encontré corazones Es un molde Para hacer cupcakes Espero que funcione Así que pues necesitamos Que la mini pizza Pues sea pequeña Para que quepa aquí Creo que es más o menos De este tamaño Que yo lo hice muy sencillo Solamente agarré un vaso Y lo aplasté Así bien fuerte Bien, 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 bien Bien, bien fuerte Quitas O bueno Esperen Más fuerza Con la derecha mejor Así bien, bien, bien Bien fuerte Bien fuerte Bien, bien, bien Bien fuerte Bien fuerte A ver si Creo que No, no Me falta más fuerza Esperen Así bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Y ya Vea Ahí lo hago Luego sale Mira como de que no Ya tenemos dos Yo voy a hacer Creo que seis Y ya tenemos seis Y esto hay que hablar Al comal Porque hay que coserlas Un poquito A ver Si no me equivoco Creo que ya están Ay, yo no me quiero quemar Entonces Ah, si ya están como suavecitas La ponemos Ya, está bien eso ¿No? Ah, ah Ya, ya me quemé Creo, solamente creo Que sí está muy bien esto O sea, van a quedar Un poco redonditas Creo, pero las veo bien Y obviamente ya saben Que pues la pizza Lleva pues un poco de salsa Así que hay que ponerle Aquí salsita Mira ¿Y qué sigue? Beto Se preguntarán ustedes Pues ya saben Que la pizza Es una masa Luego salsa de tomate Y luego queso Entonces Solamente Cargar un poquito De quesito Y lo ponemos Aquí en la pizza Así No mucho O sea Miren nomás Ahí van quedando Las pizzitas Y obviamente Pues hay que ponerle El ingrediente El topping A mí me gustan mucho Las pizzas de jamón Pero bueno Karen las hizo con peperonis Y como son mini pizzitas Necesitamos Mini peperonis Mira nomás ¿Cómo conseguí Estos mini peperonis? Solamente Agarré un peperoni Normal Y lo corté En circulitos pequeños Con unas tijeras Ya tienes mini peperonis No hombre Si esto no te enamora No te entiendo O sea No, no, no te entiendo Vamos a poner un poquito De esto aquí nomás Para darle el sazón italiano Miren Ya así con las hojitas verdes Se ve Se ve como italiana Se cuenta Siendo sinceros No sé ni cuánto tiempo Ni a qué temperatura Pero bueno Vamos a echarlas aquí A cerrar Y las voy a ir checando A ver cómo va el quesito Si ya se derritió O ya se coció el peperoni O no Dos mil años más tarde Oigan No quiero ni ver Ya huele muy cañón Siento que se me está quemando esto Ah no Oye, esperen Por el amor de Dios No se quemen Oh Miren Miren eso Oh Sí Está viva esa pizza Estas mini pizzas Se podría decir Amigos míos Que es uno de los mejores snacks Que se han inventado En la historia del universo Y solamente con verlos No los he probado Sí 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 Estoy muy contento De comer estas mini pizzas O sea No, no, no Qué buena comida Nada de un pollito a la plancha Con arroz No, no, no Mini pizzas ¿Hay algo más feliz que escuchar mini pizzas? Y pues bueno La que voy a probar amigos míos Es esta Que según yo sí parece corazón Ah No está muy caliente Amigos míos Es momento de probar esta mini pizza Segunda comida de un día entero Comiendo recetas de musas Mini pizzas Salud Está muy caliente Muy caliente No entiendo cómo pasó esto Y esto Y esto Y esto Y esto O sea Salió volando todo Pero es que sí estaba muy caliente Entonces me voy a esperar un rato A limpiar esto Y ir así como mini pizzas ¿Ok? Seis horas después Ok En un momento Una segunda oportunidad Yo creo que las mini pizzas Ya están más frías Vamos a ver si sí Y la elegida será Esta Vamos a tocar Ahora sí amigos míos Salud Vamos a ver qué tal Wow Wow Oigan Están muy ricas En verdad Tienen que probarlo Porque se va a hacer muy rápido Estoy seguro que tienes Todos los ingredientes En un teperón Y puede ser jamón Híjole amigos míos Y pues bueno amigos No hay mejor manera De disfrutar estas mini pizzas Que viendo La película de Hey Arnold Que bueno Cuando era niño Hey Arnold Era de mis caricaturas favoritas Así que vamos a comer Estas mini pizzas Y luego va a dar unas vueltas aburridas Y nos vamos al rato Para la cena Que todavía no sé Qué voy a cenar Así que bueno amigos Provecho Híjole amigos No manchen Ok Esto es la intro De un anime Que se llama The Promised Neverland Híjole Yo no conozco así De que muchísimos animes Pero este está muy bueno Se los tengo que recomendar Solamente hay una temporada Y son como 10 capítulos Cada capítulo de 20 minutos Y termina con un tuesque Tienes que ver el segundo capítulo Entonces si alguien de ustedes Ve animes Y ya vieron The Promised Neverland Por favor coméntenme Qué opinan Y si no lo has visto Tienes que verlo Les juro que está muy bueno Pero bueno El punto es que Ya es de noche Como pueden ver Ya está oscuro Y solamente eso significa una cosa Que es momento De cenar Y para la cena Amigos míos Pues guardé un platillo Una receta Que se me hizo muy especial Porque esta receta Es nada más Y nada menos Que la cena favorita De Karen Polinesia ¿Y cuál es tu cena favorita Karen? Unos molletes Así es Unos buenos molletes Si tú no sabes Qué son unos molletes Te recomiendo Que cheques esta receta Y lo hagas en tu casa Con lo equivalente A lo que hay en tu país Pero bueno Un buen mollete Empieza con un buen bolillo No sé por qué hice eso Y lo primero que tenemos que hacer Es agarrar nuestro bolillo Este hasta mordido Y cortarlo por la mitad Y ya que lo cortamos a la mitad Como esto Le quitamos el migajón Que el migajón Es esto Este pan de aquí Algunos les gusta Algunos no les gusta Y ya que tenemos aquí nuestros panes Les vamos a untar Un poquito de mantequilla Y los ponemos en el comal Los agarramos Y los ponemos en el comal Cuando ya estén listos Vas a tomar tus frijoles refritos Y los vas a untar A todos los panes Muy bien Karen Muchas gracias Y es lo que sigue Esta cosa deliciosa Son frijoles refritos Y solamente lo untamos Y le puse mucho creo Miren nada más Qué belleza Yo sé que a lo mejor Se ve no tan bonito Pero es una delicia Estoy muy feliz Estoy realmente muy contento Porque estamos terminando el día Con estas recetas Y todas están muy sencillas No sé Me gusta cocinar Algo rico y fácil Así van nuestros molletes Y ahora solamente Hay que ponerles arriba Este queso Que este queso No me acuerdo cuál es Pero es de mis favoritos Vaya pero es de esos quesos Que se derrite bien rico Así que solamente Hay que ponerle aquí queso Y ya es todo A ver este por acá Este sí Muy bien Queda perfecto Y así es como se ve De ver Yo te recomiendo Que no le pongas Mucho queso No sé por qué Estoy recomendando yo cosas Si esta ni siquiera Es mi receta Ok Así que ya que le pusiste El queso Solamente hay que ponerle El topping No sé cómo sigue Que es jamón Chorizo Y tocino Mi favorito es el jamón Pero Karen dijo que le puse A estos tres Así que A estos tres Aquí están estos tres Oigan Esto se ve muy bien O sea Vean esto Se ve muy bien Tantas recetas Tan sencillas Y tan fáciles Y yo de niño Mi mamá me daba puro cereal No pasa nada Yo como que ya te amo Aquí en México Nos encanta Ponerle chile A las cosas Karen Tienes mucha Mucha razón Así que este chile Hay que ponerlo En el fuego Ok Nunca había hecho esto En mi vida Nunca había puesto Un chile Ahí en el fuego Directamente Lo hicimos un poco Que bueno Ahorita vuelvo chile Wow Está tronando Está pidiendo auxilio No sé Muy bien Y este chile Que ya está Por todos lados Así Hay que meterlo A una bolsa Para que sude Lo vas a pasar A una bolsa De plástico Para que sude Muy bien Tienes que sudar chile Hay que sudar Ok Así que bueno Yo me esperé Hasta que los chiles No estuvieran tan calientes Que no sé Si estaba yo impaciente O que onda Pero se tardaron Como unos 10 minutos Yo sentí que fue mucho tiempo Pero bueno Ya que están frescos Los sacas de la bolsa Y hay que pelarlos Para quitarles toda la capa quemada Como ves aquí Y que te queden así Después los cortamos Y les quitamos las semillas Y por último Los cortamos en tiritas Como estas de aquí mero Y estas rajitas Simplemente Las vamos a ir poniendo Aquí en los molletes Tú ponle las que tú quieras ¿Sí o no Karen? Sí Oigan No encontré el plato Del horno Pero bueno Lo voy a tener que poner ahí Así que bueno Esto Hay que ponerlo Adentro del horno A ver Ahí mero Ya quedaron Así que cerramos esto Vamos a ponerlo A unos 200 grados Algo así Y son 5 minutos O bueno Hay que ver solamente Que no se derrite todo Y se haga un desastre Y se caiga todo por ahí Y mientras están cocinando Vamos a preparar Un pico de gallo O una salsa mexicana O no me acuerdo Como le dicen A otras partes de México Ahorita les voy a enseñar De que estoy hablando Esto es pico de gallo No sé cómo lo digas En tu ciudad Por favor Escribe los comentarios Pero bueno Hice poquito Porque Pues son pequeños Los molletitos Así que amigos míos Esta es la expectativa De la receta De la cena Favorita de Karen Polinesia Y la realidad Es Pero nada más Esos molletes Diren ese queso Amigos Míos Hemos triunfado Es que miren nada más Esos fijolitos Ese queso Chorizo Pico de gallo Aparte Vean esto El pan está crujiente Está duro Pero bueno Está crujiente Pero miren nada más Esto O sea realmente Es una gran cena Huele Huele muy bien Imagínate cenarte Esto y ver Tu serie favorita O tu video favorito De YouTube De tu YouTuber favorito Que es Beto Pasillas Ya saben qué prepararse Mientras ven mi video Prepárense esto de cena Y se lo comen Pero bueno Creo que primero Voy a elegir Este de jamoncito Hijo hombre Nomás de tocarlo Sabes que va a estar bueno Así que amigos míos Esta es la última comida La cena de un día Solamente comiendo Recetas de musas O sea Karen Y Leslie Polinesias Y pues bueno Esta es la cena favorita De Karen Son molletes Bueno ese video Es muy viejo No sé si todavía Sigo haciendo la cena Favorita de Karen Pero pues Bueno amigos Salud Y con ese jamonazo En la boca Se ha terminado este video No Lamentablemente amigos Se ha terminado este video Espero que les haya gustado muchísimo Si te gustó Por favor dale manita arriba Coméntame Beto Si me gustó este video Y por favor Suscríbete a este canal Si nunca Te has suscrito a este canal Me encantaría que me dijeras De qué YouTuber Ahora debo hacer recetas Todo un día Y pues bueno Simplemente Espero lo mejor de tu vida Espero que tengas un gran día Y que cumplas Todas las metas Las cuales estás Ahorita Realizando Y es todo Te quiero mucho Muchas gracias por este video Adiós Lento Que no pase el momento Cuando estoy contigo No existe nada más Lento Que se detenga el tiempo Para que este instante No tenga final No ¡No!